Muy bien. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Buenas tardes. Ya estamos empezando a la sala. Muy bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ya estamos empezando. Bien, chicos, para el día de hoy nosotros hemos programado alguna actividad. Ya. Entonces vamos a desarrollar. ¿Verdad? Bien. Yo voy a trajar lo que es la inferencia. Ya. Esto es lo que vamos a tragar nosotros hoy día de hoy. Bien. De la inferencia. Jóvenes. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inferencia, en este caso, ya, vamos a tener los primeros conceptos fundamentales. Después, desarrollar lo demás, ¿ya? Bien, la inferencia, sí, nos va a ayudar bastante. Es un, una forma de analizar un texto. En este caso, vamos a ver la introducción. Vamos a tener primero. Dice, detectives con el famoso, solo, hombres, se valen de ciencias para llegar a la solución de tus casos. O sea, de ciencias para llegar a la solución de tus casos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. El primero. El asesino no es un hombre, sino una mujer. Es más, es una mujer adinerada. Es de la primera que. Una inferencia. Siguiente, tienen ahí, es, 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 en este caso, se está observando, ¿no? Aquí dicen, es porque aún se siente el horror del perfume. Que es de mujer. Además, las huellas son delicadas. Entonces, eh, minuciosamente están asumiendo algunos, eh, algunos insumos para poder dar con el paradero, seguramente yo, o ubicar quién fue, en este caso, de qué ocasión el daño. Ahora. De igual manera, a pesar de no ser detectives, nosotros necesitamos extraer conclusiones a partir de los textos que leemos. Al hacerlo, estaremos logrando el tercer nivel de lectura. El cual requiere que el estudiante use las informaciones explícitamente planteadas en el texto. Su intuición y su experiencia personal como base, como base para conjuntural e hipótesis. Las preguntas demandan pensamientos e imaginación que van más allá de la página impresa. Muy bien, entonces, esa es la idea, ¿no? Que nosotros lleguemos a este nivel, que es el tercer nivel que vamos a llegar, y va a ser exclusivamente... Buenas tardes, profesor. Hola. O sea, es el nivel de la lectura, ¿no? Que entonces, inferir, ¿no? Y con eso yo creo que estaríamos logrando. Bien. Ahora. Si nosotros tenemos este caso, vamos a ver la definición 2. Aquí tengo la definición 2. Inferencia es la acción y efecto de inferir, deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa. Llegar a un resultado. La inferencia surge a partir de una evaluación mental entre distintas ideas del texto, que al ser relacionadas como abstracciones, permiten concluir de deducción. Muy bien. Entonces, es sumamente importante. Inferir implica, ¿qué cosa? Ir más allá de la comprensión literal o de la información superficial del texto. Más allá del texto. ¿Ya? Entonces, esa es inferencia. ¿Ya? Ir más allá. Entonces, así como dice el concepto, inferir es el proceso por el cual se derivan prácticamente conclusiones a partir de una premisa, ¿no? Cuando una conclusión se sigue, se suprimiza por medio de inferencias válidas, ¿no? Se dice que están implicadas aquellas. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa significa ser inferencia? Se entiende por inferencia el proceso interpretativo efectuado por el interlocutor para deducir el significado implícito de un enunciado, se dieron en cuenta los datos que poseen el contexto. Eso es lo que tenemos que buscar aquí. ¿Ya? Y ahora, profesor, ¿y qué cosa viene a ser la premisa? Porque hoy estamos hablando de premisa, ¿sí? Una premisa es cada una de las proposiciones. ¿Y qué cosas y proposiciones son las oraciones anteriores a la conclusión del argumento? En un argumento válido, las premisas implican la conclusión. Pero esto no es necesario para que una proposición sea una premisa. Lo único relevante es que su lugar es el argumento y no su lugar, ¿no? Esto debe ser premisa. ¿Y cómo se usa la premisa? Es un término prácticamente con origen de latín, ¿no? Que en este caso el concepto se utiliza para nombrar el indicio, síntoma o conjetura que permite inferir algo y sacar una conclusión para, en este caso, para la lógica y la filosofía que podemos tener. Por lo tanto, las premisas son aquellas proposiciones que anteceden prácticamente a las conclusiones. ¿Ya? Bien. En el texto presenta ideas expresas. A partir de ellas, podemos llegar a las conclusiones que llamamos inferencias. Inferencias. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Mira, toda inferencia se sustenta con las ideas expresas en el texto. Dice, realiza una inferencia. Es deducir, sacar conclusiones de una información que tenemos, es decir, hacer lo mismo que un detectivo. Ellos analizan la información y a través del razonamiento llegan a una conclusión. Eso es lo que vamos a hacer en este otro día. Por ejemplo, mira, el texto, ¿no? Y vamos a ver ideas expresadas. Todas las ideas del autor. Estas ideas del autor no va a ser siempre que cosas vamos a tener que nosotros inferir. ¿Qué cosas nos quiso decir? ¿Qué cosas busca con ese autor? Y se va a hacer nuestro trabajo. ¿Ya es? ¿Correcto? Entonces, para hacer eso, nosotros, en primer lugar, tenemos que ponernos a leer todo el texto. Entonces, los pasos periféricos, ¿cuáles son? Mira, nos dice los pasos. Lectura del texto y formulación de preguntas inferenciales. Estimular al lector para formular hipótesis. Formulación de preguntas de tipo sí o no. Por fin de verificar información de texto. Y aquí lo aplicamos ya. Aplicación. Y en el siguiente caso, nos valemos de la información expresada. No, perdón. Mi información expresa. Ya traemos conclusiones. Información. Y esta es la conclusión. Pero, la información es el perfume de mujer. Eso es lo que decían antes, ¿no? Perfume de mujer. Aquí acaba de estar una mujer. Ese día. Si hay un perfume de dama, por lo que cabía una mujer. Perfume caro. Si ese perfume caro, para eso los detectives, pues, ¿no? Tienen que también tener el aroma. Tiene un costo, ¿no? Entonces, obviamente, si es perfume caro, debe ser una mujer adinerada. Huella de piel pequeño. Es una mujer bajita. Huella poco profunda. Es una mujer de poco peso. Entonces, vemos ahí que algunas características que un detective puede extraer sin conocer a la persona solamente con estas huellas. ¿No? Basándose de algunos instrumentos que lo va a ayudar. Bien. Vamos a ti. Vamos a ver aquí. Resolviendo en clase. A ver. Relación de la premisa con las respectivas inferencias. A ver. ¿Cuántas hay? Hay varias, ¿no? La uno, la dos. Ya. Uno. Hoy amaneció las calles mojadas y con charco. ¿Qué ocurrió? Llovió por la noche. María, mi vecina, regó todos los jardines de la calle. ¿Cuál será la, la, aquí la, la diferencia? La premisa. Llovió por la noche. Llovió por la noche. Llovió por la noche. Esa era la diferencia, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Llovió por la noche. Aquí. Este mes, el recibo de teléfono vino acrecentado a un 100%. ¿Qué pasó con el teléfono? El teléfono se malogró. Hablamos más de la cuenta. Hablamos más de la cuenta y pagaremos el doble. Claro, ¿no? Hablamos más de la cuenta. Y vamos a pagar el doble. Muy bien, chicos. Juan usa lentes todos los días. Entonces, Juan le gusta usar lentes porque... Juan es corto de vista. Juan es corto de vista. María y Mario nacieron en la misma fecha y llevan el mismo apellido. ¿Ambos son hermanos idénticos o ambos son hermanos gemelos? Son hermanos gemelos. Son hermanos gemelos. Bueno, Juan y Mario nacen. Pero aunque los gemelos no nacen... Los gemelos, hasta donde yo sé... Me hizo el mismo género. Serían mellizos. Claro, ¿no? Yo creo que este término de aquí está mal empleado. Ya, entonces... Pero esa es la respuesta, ¿ya? Esta es la respuesta. Estábamos, hermanos. Me hizo, tío, ¿no? Gemelos. Ya voy a expresar. Se han confundido, profesor, al colocarlo. Ya, hay que dejarlo, ¿ya? Desde hace semanas, Josefina viste de negro. ¿Josefina le gusta el color negro? A Josefina le gusta el color negro. Josefina está de luto, profesor. Está de luto. Claro, porque hace semanas, dice. Por lo tanto, Josefina está de luto. O sea, nunca antes la han visto con el negro, ¿no? Está de luto. Porque obviamente la prenda negra tiene un significado, ¿no? Es luto, Miguel. La muerte, profesor. Muy bien. A ver, mi profesora nació un día después de la primavera. Ella es muy alegre. Ella cumple el año 24 de septiembre. Ella cumple el año 24 de septiembre. Ella cumple el año 24 de septiembre. Ah. Porque en la primavera estamos el día 24 de septiembre, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bajamos, ¿sí? A ver, vamos a continuar aquí. Aquí dice. Lee los siguientes textos y responde las preguntas. ¿Qué se hace al final de cada uno de ellas? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos regular o no tenemos mucho? No tenemos mucho, ¿no? No lo vamos a trabajar. Ya. Pero voy a tener un lápiz para poder digitarlo, ¿verdad? Hay un lápizito para poder digitarlo. A ver, vamos a ver. Un lápiz, a ver, dice. A ver. Sí. ¿Qué tenemos? Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se te hace al final de cada uno de ellas. A ver. Marta tiene hoy 15 años. Un año menos que Gonzalo. ¿Cuántos años tiene Gonzalo? ¿13, profesor? Bien. Marta tiene 15 años. 15 años. Un año menos que Gonzalo. ¿Cuánto sería Gonzalo? 16. 16. Gonzalo va a tener actualmente 16 años. ¿No? 16 años. Muy bien. 16 años. 16 años. ¿Está muy bien? Correcto, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. A ver. Paula conoce y utiliza lengua de signos. A ver. Paula conoce lengua de signos. A ver. Paula conoce. A ver. Allá. Paula conoce y utiliza lengua de signos y lengua castellana. Aunque su lengua materna es el inglés. ¿Cuántas lenguas conoce Paula? Tres. Tres, profesor. Tres lenguas, ¿no? Tres lenguas. Tres lenguas. Jaime es un compañero, un compañero ciego del Instituto. Jesús también. Ambos asisten a mi clase. ¿Cómo se llaman mis dos compañeros evidentes? Jaime y Jesús. Jaime y Jesús. Jaime y Jesús, ¿no? Jesús. Profesor es Jaime. Jaime y Jesús. Tres. La semana pasada fui con mi madre de compras. Cuando terminamos, mi padre vino a recogernos con el coche. ¿La llevó su padre de compras con el coche? No, la recogió, profesor. No, no, no. No, realmente no la dió. Solamente la recogió. Muy bien. Muy bien. Ahora, varias consecuencias. A ver. Piensa y escribe dos consecuencias de las situaciones imaginarias. No has hecho la tarea domiciliaria. A ver. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la tarea domiciliaria? ¿Está bien, señor? ¿Cómo? Es mala nota. Profesor, ¿te sacas mala nota? Llama a la nota. ¿Otra consecuencia? Te podrán castigar por no ser la tarea. Te llamarán la atención, profesor. Te llamarán la atención. ¿Otro? Llama a la atención, ¿no? Ya está. ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos aquí... A ver. Todos los teléfonos de la ciudad están malogrados. ¿Qué pasó? No se van... No se van... Consecuencias. No podrán comunicarse. No podrán comunicarse. No podrán comunicarse. Comunicarse. No podrán comunicarse. No podrán comunicar. Otro. Profesor, no podemos estar informados. Ya no puede estar informados. Es igual comunicar otro. Otro. Otro, otra vez. Parte de eso otro. Por favor. Hay chicos, otra, por favor. No tenemos. No se podrán llamar a los hospitales o policías. Ya no se podrán llamar. Ya no se puede comunicar otro. No se puede llamar. No se podrán llamar. Sin que... ¿Ah? Profesor, si hay un accidente, no se podría llamar a ninguna persona para ayudarse. Eso es lo que le decía, profesor. Falta de ayuda. No. No habrá comunicar. No, falta... No podrá... No puedo pedir ayuda. No se podrá pedir ayuda, ¿no? No se podrá pedir. Mamá no puede cocinar. ¿Quién está? Mamá no se puede cocinar. No puede cocinar. Le faltan ingredientes. ¿Hm? Le faltan ingredientes. Sí, se olvidó comprar los ingredientes. Ya. Ya, a ver. ¿Estaba enferma, profesor? ¿Mm? ¿Estaba enferma? ¿O está? Ya, pues, ya puede ser que ya... A ver. Estaba enferma. A ver. Ya. Estaba... No está, ¿no? Pues no pudo... ¿Qué dice? ¿No pudo cocinar o no puede? No pudo cocinar. No hay gas. Está enferma, ya. Está enferma. Está enferma. Otro. Salió, ¿no? Mucho trabajo, ¿verdad? Sí, profesor. Mucho trabajo. Ya. Mucho trabajo. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo que falta. Dice... A ver. Sí, Matal. Se ha prohibido el uso de las computadoras porque está comprobado que causan erupciones en la piel. Se ha prohibido el uso de la computadora. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? No podrás ver la noticia en la computadora, profesor. ¿Cuáles son las consecuencias? No podrás... No podrás ver la noticia por la computadora, profesor. Ver la noticia. O escribir. O escribir por medio. Profesor, no podría hacer el trabajo que le dejaron en su oficina. Ya no podrá... Podrá cumplir el trabajo encomendado. Listo. Otro. ¿Qué más, pues? A ver. Parte. ¿Qué más hay? El otro es que podemos ver el otro. A ver, dice... No para ese archivo... Ah, muy bien. No podrá digitar, ¿no? No podrá... Digitar... Un archivo... No puede digitar el archivo en Word. ¿No? Un Word. Un... Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Bien, entonces. Ahora vamos a lo siguiente. ahora varias consecuencias bien se escribe tres consecuencias de las situaciones imaginarias una debe ser muy probable la segunda más o menos probable y la tercera una posible o lejos a ver alguien puso a hervir agua y se olvidó de apagar la candela ¿qué pasará primero? ¿qué va a pasar lo primero que es? ¿se puede incendiar la casa? ¿se va a calentar demasiado profesor? no, pero algo que puede pasar en ese momento si te olvidas profesor, se podría incendiar la casa no, pues de eso estamos hablando en el segundo rango ¿qué ni puede pasar? ¿se puede quemar profesor? primero rango, se cae el agua con la presión no, si te pones hervir el agua y te olvidaste está la candela el fuego profesor, el agua se puede evaporar y ya no habría agua para tomar para no se evapora se evapora el agua, ¿no? el agua eso va a suceder ese va a ser muy probable ahora, poco probable que puede ser que se ocasiona profesor, de que se incendie algo que se ocasiona ¿no? una explosión también podría ser profesor, ha pasado así que han dejado al viendo y el gas está saliendo ¿y se ocasiona qué cosa? un incendio podría ser un incendio ¿se ocasiona un incendio? ya se ocasiona un incendio ¿no? ya y el otro que muy poca probabilidad que se dé ¿qué cosa sería? se derrama el agua profesor no se derrama el agua ¿no? ocasiona un accidente ¿cuál es poco probable? queda quemadura ya quemadura de tercer grado ahí está Michelle quemadura de tercer muy bien eso va a ser muy poca probabilidad ¿no? no se va a ver mucho muy bien no se ve bien pero un momentito entonces lo que vemos aquí dije ¿no? a ver hoy todas las tiendas regalan su producto ¿qué pasa primero? se pueden agotar los productos profesor se pueden agotar ¿qué va a pasar hoy? se agotan profesor los productos y se agotan los productos se agotan los productos eso va a pasar primero ¿qué más? muy probable que pase otra cosa no tengan nada que vender ya aglomeración profesor profesor sobre el precio de las cosas porque ya no hay y otro va a ser que sube sube el precio de los productos esto da muy poca probabilidad muy poca probabilidad muy bien pasamos lista y desarrollamos esta a ver AXCO ¿está AXCO? ¿alania? ¿aparicio carahuanco? presento profesor ya ¿aparicio Valfeliciano Valdeon Bonilla Buitrón Buitrón presento profesor ya Caicay Carrasco Castillo Cerna de Castillo profesor presente ya Cerna ya Castillo Chico presente Chico Colán Córdoba de la Cruz Dorador Hernández ya Fernández Flores Carro presente ya González Giga Giga presente ya Wanchi presente Wanchi ya ya Wanchi Guapaya Lagos Luna presente Luna Vega profesor ya Mautino presente Mautino profesor ya Minaya Miranda Miranda presente Minaya Miranda presente Minaya ya ya Minaya Miranda ya está Morales presente Morales profesor Novela Pérez Mota Pérez Orencio presente Pérez ya Pérez Món ya Mota muy bien Pérez Món Roy Pérez Solís Pérez Solís presente Pizarro ya Pérez Solís Pizarro ha regalado Salas ha regalado Vilca presente Salazar ya Salazar Sánchez Silva Sota Afuro Selle Torres Urrutia Valverde Vega Acuña presente Acuña profesor ya muy bien Lagos me dice presente a ver Lagos ya Lagos muy bien bien vamos aquí dice lee ahí vamos a ver Vega ya Vega le dice lee el siguiente texto y luego responde correctamente Luisana replicó ni una sola ni otra en esta casa donde que me conozco con uso de razón cuando la desgracia llama a la puerta soy yo que se entiende con ella mañana mismo nos iremos para la hacienda solo nosotros tres recibe dirá que desea pasarse el día en el campo yo quiero acompañarlo para contarle mis cosas y usted se encargará de evitar que Carmela y Aurelia se nos agreguen luego luego regresará diciéndoles que resolvimos quedarnos ¿no? si resolvimos quedarnos unos días más y le traerá a Antonio una carta en la que le participaré sin entrar y explicaciones que he decidido no no casarle pero hijita pero mamá ¿cómo te imaginas siquiera que yo pueda aceptar tamaño tamaño físico como gallego pobre negro a ver ahora marque con una X solamente las discusiones que puedes extraer del texto a ver Luisana acaba de Luisana acaba de escuchar dos soluciones a su problema pero ninguno de las dos le conviene profesora lo que tenemos que marcar son las dos las cuatro las cinco las seis y las siete muy bien las dos Luisana es una mujer cómica muy bien tres la mamá de Luisana le complementa el después no Luis cuatro Luisana tiene un novio que se llama Cecilio si profesor cinco la presencia de Carmela y Aurelia puede hacer fracasar los planes de Luisana si 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 Luisana está preparando un plan para romper el compromiso de su novio si si profesor si profesor Luisana no quiere casarse con Antonio si no quiere pues Luisana es una persona débil e indecisa no lee el siguiente texto y escribe la conclusión texto mi hermano salió con patines y luego regresó con una herida conclusión que pasó mi hermano se cayó se cayó se cayó ¿verdad? se cayó se cayó obviamente ¿no? o se golpeó ¿no? muy bien si entonces vamos a poner aquí caigo con los patines ¿no? ya está mi madre compró huevo harina mantequilla ¿qué preparará? un pastel ¿un pastel? ¿un pastel? ¿un pastel? ¿qué? ¿qué? un pastel ¿no? ya un pastel un pastel deseo crear un nuevo color al juntar el negro y blanco ¿se refiere a qué color? gris gris ¿no? gris a Juan le compra profesor ¿en ese día que se refiere se infiere que combinara colores? claro a Juan le comprarán zapatos nuevos para ir al colegio se infiere de cosas que empiecen las clases escolares que empiecen las clases que empiecen las clases escolares Anita obtuvo un 20 en el examen inglés ¿qué oye? ¿estudió mucho para el examen? estudió mucho para el examen estudió mucho ¿no? para el examen bien listo acá tengo más crea dos pequeños textos y coloca la diferencia texto 1 aquí te veo texto 1 a ver a ver ¿qué puedo hacer? ¿un tantero? Juan Juan fue al parque con su nueva pelota mala se sacó se sacó nueve en el examen de razonamiento verbal ¿cuál sería si infiere? no estudió ¿antero? no estudió otro texto ¿cuál sería? a ver a ver patricia no puede hacer llamada de su celular ¿qué pasó? no puede hacer llamada se maludó 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 no cuenta con sal no cuenta con sal viste se acabó el problema ahora sí ahí está ya listo para poder desarrollar ¿está? muy jóvenes iban a ir a su a su evaluación diagnóstico ustedes para poder desarrollar y ahí nos quedamos chicos ahí nos quedamos chao profesor cuídese también también yo también acuña profesor yo también acuña profesor yo acuña profesor muy bien chico 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 ya pueden ir a su evaluación ya pueden ir a su evaluación ya está claro ¿verdad? pueden ir a su examen chao chao profesor nos vemos cuídese chao profesor chao chao Gracias.